Ante Dios y la dirección del Partido Revolucionario del Poderco y frente al presidente de la República de todos los días, trabajar y hacer cumplir la victoria del próximo presidente de la República, Luis Aminader, y el próximo senador de la provincia de la Romana Silva, y ustedes creemos su premio, de lo contrario, Dios y Policía, los próximos senadores de la región del Partido lo creará.